Es realmente un orgullo poder celebrar un convenio con ellos, pero también una oportunidad de brindarle a los tucumanos, a través de este convenio, la posibilidad de ayudar a los más pequeños. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? No sólo con hacer esta alianza que forma parte de uno de los objetivos para el desarrollo sostenible, sino también con acciones concretas. Acciones concretas como, por ejemplo, poder reforzar el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación de la provincia acompañándolo con la entrega de los cuadernillos para los recreos. Es decir, esos cuadernillos recreativos que forman parte también de la educación que se está haciendo en estos momentos donde tenemos que cuidarnos entre todos y sobre todas las cosas, poner en valor la solidaridad que es ayudarnos y ver de qué forma cooperamos entre todos. Bueno, el espíritu de este convenio justamente pone en valor todo ese tipo de objetivos que para nosotros son fundamentales en el desarrollo sostenible. Es un convenio de cooperación mutua entre esta organización que se dedica a trabajar por la gente y nos sirve y es muy importante para SCAO de Argentina poder compartir y armar este tipo de alianzas que nos sirven a los SCAO también, que también estamos trabajando por los demás. La zona 32 de SCAO de Argentina está compuesta por varios grupos de Tucumán y de Catamarca que estamos trabajando y haciendo voluntariados de distinta índole. Entonces, hacer una alianza con esta organización es muy importante para poder cooperarnos y ayudarnos. Gracias. 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 Gracias.